Para Nacho mi vuelta a la competición después de la maternidad no fue una sorpresa, porque ya llevábamos varias vueltas a la competición, después de la maternidad ya llevábamos una vuelta por lo menos, y yo creo que está acostumbrado a que yo me retire y que vuelva, porque llegar hasta los Juegos es muy cansado, tanto física como psicológicamente, yo creo que para todos, yo siempre me retiro después de los Juegos, pero siempre vuelvo, entonces esta era una vez más. Yo cuando volví, en principio no volví para ir a los Juegos, volví para entrenar y para encontrarme bien, y cuando vi que me encontraba bien, entonces dije, voy a ver si voy a una competición, a ver qué tal, y luego pues se va hilando una cosa con otra, no es exactamente, vengo de tener dos niños, cinco años parada, y decido que voy a ir a los Juegos, sino que van pasando las cosas despacito una detrás de otra, y bueno, pues al final parece algo factible y no una locura que se te ocurre una mañana. Creo que hay un cambio de prioridades importante después de la maternidad, porque ya no eres tú y tu entrenamiento y tus logros deportivos, hay unas pequeñas cositas que abarcan la mayor parte de tus preocupaciones, y bueno, a mí desde luego sí que me cambió mucho, sobre todo cuando mi primer, en el cambio de los Juegos de Pekín a los de Londres, que me pasé medio ciclo en el hospital, porque tuve la suerte de tener un niño con bronquiolitis recurrentes, y nos pasábamos media vida ingresados con oxígeno, entonces empiezas a ver la vida de otra manera, y a dar prioridades a otras cosas, sí que recuerdo pasar mucha ansiedad en esa época, y además pedir ayuda para poder resolver esas situaciones, pero bueno, hay que asimilar cuáles son las cosas importantes y cuáles no. El deporte es importante, pero no es vital, y los niños son un proyecto a mucho más largo plazo, y mucho más, para mí, más importante. Las medallas llegan si se puede, y si no se puede, pues no hay medallas y punto, y no se acaba el mundo por eso. ¡Gracias por ver el video!